La propuesta fue verbal, digamos, no ha sido clara. La Intendenta plantea que no se va a mover ni un peso ni una coma de lo que resuelva Provincia y que desde Provincia le preverían el dinero para el futuro aumento salarial de los municipales. Nosotros creemos que poner a la misma altura o a la misma discusión el salario de los empleados municipales de San Martín a comparación de distintos entes a nivel provincial no nos parece acertado porque en realidad son todos diferentes, aún siendo convencionados. Hay distintas reglamentaciones del convenio colectivo de trabajo y distintas realidades de básico para poder poner todo en la bolsa. Como así también hicieron con el escalafón general. Así que, bueno, en primer lugar no se está de acuerdo con lo que ella verbalmente propuso. Así que, bueno, estamos esperando que la oficialice como corresponde para poderla debatir y ver qué contrapropuesta tenemos nosotros en la cual nuestra propuesta ha sido clara desde un primer minuto. ¿En principio si se mantiene el 22% se va a rechazar esa propuesta? El 22% así como lo planteó hoy sí se rechaza. No se está de acuerdo. ¿Hasta dónde ustedes podrían llegar? Teniendo en cuenta que a un 45% se está muy lejos. Y bueno, porque tenemos que resolver cómo tener una propuesta, digamos, definitiva de parte de ellos para poder sentarnos y instalar una mesa de negociación coherente para poder resolver. ¿Los trabajadores van a seguir en asamblea permanente? No, nunca estuvieron en asamblea permanente los trabajadores. Los trabajadores han venido de acuerdo a distintas, no negociaciones, sino a distintas instancias de diálogo para poder resolver lo que se venía comentar y poder ir resolviendo. Hasta tal punto de hoy que recién hoy tenemos verbalmente oficializada una propuesta que sería como la de provincia que dijo la intendente. Entonces sobre eso tenemos que ir debatiendo. ¿Cuándo estaría la propuesta oficial? La propuesta oficial en transcurso del día dijo mañana a la mañana.